Siempre ha sido una destacadísima y seca actriz, siempre ha sido muy linda, pero como la vimos en el Sanfic, ahí está por favor, estupenda regia, hay un alimento milagroso que la tiene así, ¿de qué se trata? Atención, míralo, dale. Mariana Loyola sorprende con impactante baja de peso y comparte el secreto. Mariana Loyola 30 años y producto de distintos personajes que ha debido encarnar, ha tenido que adaptar su cuerpo en más alguna oportunidad, inclusive debiendo estar sobre el peso que toda mujer desearía. Sin embargo, hoy la vemos y como diría un amigo, regia, regia, regia. Y todo esto gracias a un milagroso alimento proveniente de la India y del cual Mariana actualmente comercializa en el país. Mariana, primero quiero que nos cuentes el secreto, ¿cómo lo haces no estar tan flaca y regia? Oye, para ser regia no hay que ser flaca tampoco, chiquilla, necesariamente. Yo creo que en general ha sido el tiempo, porque he tenido mucho tiempo para ir a yoga, por ejemplo, todos los días de lunes a sábado, dejé el gluten, sumé a mi alimentación el guí hace ya un par de años. Y yo creo que también la tranquilidad y la felicidad y cuando uno hace lo que quiere y no está ahí estresada, también eso se nota. El secreto de Mariana lleva por nombre guí y se trata de una mantequilla clarificada, sin sal, que ha sido cocinada de tal manera que salgan todas las impurezas. No contiene lactosa, por lo cual es un alimento recomendado inclusive para personas intolerantes a la proteína de leche de vaca. Pero mejor que lo cuente la misma actriz. Entonces, el guí quiero que me cuentes, ¿de qué se trata? El guí es un alimento milenario que se ocupa en la India hace más de 5.000 años. Es la base de la medicina ayurvédica y es mantequilla clarificada. Nosotros a la mantequilla, una mantequilla que compramos en el sur, la extraemos mediante un proceso 100% natural, todas las grasas saturadas y toda la leche, que suena muy raro. Es como, quedan solo los ácidos grasos, que son muy ricos en omega 3 y omega 3. Son como los ácidos grasos de la palta o el pescado. No tiene lactosa, no tiene caseína, no tiene gluten, no tiene soya. Entonces, no tiene ninguna contraindicación, solo beneficio. Un producto del cual ya se hizo un negocio familiar. De hecho, es la misma actriz junto a su marido, quienes comercializan el guí a través de su página de internet. Mariana, también es tu emprendimiento porque tú también lo estás vendiendo acá. Sí, nosotros con mi maridito, lo hacemos, sí, es una pyme familiar. Lo hacemos nosotros y lo vendemos nosotros y todos nosotros. ¿Cómo te ha ido con las veces? Súper bien, cada vez mejor, sí, la verdad que sí, porque la gente está buscando ese tipo de alimentación más sana y que no tengan contraindicaciones, básicamente. Entonces, sirve mucho para los celíacos, para la gente con gastritis, sirve incluso para la piel. Es que ha sido tal el impacto en cuanto a lo guapa que se ve, que inclusive algunos de nuestros famosillos ya han caído en la tentación de este milagroso método. Te voy a preguntar primero, la Mariana está regia, estupenda, se pasó. ¿Cómo la has visto tú también? Porque está más flaca que tú. Yo creo que es el G, sí, no el G, el G, la mantequilla clarificada, la pyme que tiene, que yo la admiro mucho por eso, que la tiene tan bonita. ¿Pero estoy segura que está flaca, flaca? ¿Qué es lo que está flaca? Hay quien, te juro que hoy día cerró la boca. Sí, sí, ella de hecho las vende. ¿Ella las vende? Sí. ¿Qué te parece? ¿La probarías? ¿Qué te parece cómo se ve ella también? Ella está preciosa. Sí la probaría. De hecho, como que le tiré el... ¿Dónde te encuentro para probarla? Pero me da curiosidad, no tiene que ver con la dieta. ¿Y lo está vendiendo por internet? Ah, y ella es el fiel reflejo del efecto del producto. Ah, pero qué genial, lo encuentro. Me lo hubiera dado hace cuatro años atrás por una educación física. O hace dos. ¡Qué gracia! ¿Dónde está esa dieta? De hecho, ella la trajo a Chile, una mantequilla sin sal, una dieta que viene de la India. ¿En serio? Ay, no sé qué voy a tener que verla, porque la verdad que así como voy, en vez de bajar voy subiendo. No lo he probado, no lo sabía. Me enteré el otro día, me contaron, a propósito de lo mismo. Y que le vaya bien y le voy a pedir a ver si, para probarlo, para ver qué tal es, porque de repente si es rico y es sano, está bueno, está bueno usarlo. Pero la verdad, la verdad, ¿sabe rico? Sabe muy rico. A nosotros nos gusta más que la mantequilla. Es más suave que la mantequilla y tiene un cierto saborcito a nuez. O sea, es que es genial. Yo se la compré hace un tiempo atrás, no la he probado todavía, Mariana, pero la voy a probar. Y tiene un montón de beneficios, así que yo espero que le vaya súper bien. Además que ella sabe de eso, porque ella ha tenido un montón de caminos, de dieta, de deporte y todo lo demás, la habitación de deporte, además de mismos gimnasios. Así que le deseo N suerte y Mariana, yo te voy a comprar todos tus productos. www.amagui.cl Puede usarse para reemplazar el aceite para cocinar, como mantequilla untable o como crema para la piel, por sus propiedades regenerativas. De hecho, ya algunos dicen que sería el elixir de la eterna juventud. Es el elixir de la juventud, le llaman así en la India, y el oro de los alimentos. Porque es un alimento medicinal y muy puro, entonces es considerado un alimento superior. No sé, nunca se echa a perder, cambia con las distintas temperaturas, pero nunca se desnaturaliza. Es un alimento que en Oriente se conoce como tengo hace 5.000 años y acá no. ¿Esta es una de sus clientas también? ¿Probaste este giro? Pero claro, por supuesto. Figura como estrella de mi refrigerador. Nos preguntamos si es rico o no. Es rico, es muy rico, sí. Para cocinar, no solo para reemplazar la mantequilla en el pan, yo la mantequilla ya no es mi amiga hace mucho tiempo, sino que para cocinar también, es súper rico. Los resultados están a la vista y el gi parece funcionar. Por lo menos así lo vemos en la actriz Mariana Loyola, quien luce más delgada y guapa que nunca. Oye, aquí la Mariana, aquí nomás, ya sacó 5 o 6 potas, tanto, ay, anotando en la página web, es increíble, ¿no? ¿Qué pasó con las extra lindas? Sabí que me había gustado tanto. Ah, con su campaña, sí. Esta campaña, extra lindas, ahora quedó extra... Extra, extra fraca. Extra re linda, re re linda. A mí me gustaba, entra ahí, te encanta. Oye, pero ahorita, ¿sabes qué? No es malo esto lo que está haciendo Mariana, porque esto, el gi es más conocido como el oro líquido. Así se llama en la India, porque ayuda, por ejemplo, para la piel, ayuda para limpiar todo el cuerpo. Por ejemplo, trastornos digestivos, elimina exceso de bilis, estreñimiento, fiebre, dolor de oído, dolor de cabeza, proporciona fuerza en el cuerpo. Además, te da pégate con silla amarilla. Además, te casas gratis, ítalo. Además, mira, ayuda a tantas. Mira, tienes que usar eso. Oye, pero importante, todo esto acompañado también de una vida sana. Mariana Loyola es una mujer que se ha dedicado al yoga, que hace tiempo también ha tenido una alimentación, ha cambiado su tipo de alimentación y, obviamente, por eso llegó también a esta mantequilla. ¿A ella la copias tú? Eso lo aprendió en Europa, abuelo. Ella lo aprendió en Chile, en el solo a la Europa. Mira, tío, mira, tío. Entre la sangría y el jamón ibérico. La dieta mediterránea, eso es lo que me tiene. ¿Qué es el jamón ibérico? El abuelo sabe, pregunto. Es como una portadela, pero más cuica. ¡Ah, qué rosa! ¡Ya! ¡A ver! ¡Más calado!